Y continuamos con más porque durante los días de fiestas patrias, muchas personas planifican diferentes actividades, pero debe tomar en cuenta el clima para esos días. Einar Valdés nos dice cuáles serán las condiciones climáticas en los próximos días. Este 1 de noviembre la tormenta tropical lisa está en el Caribe, con dirección a Belice. Según Blas Córdoba, meteorólogo de la empresa de transmisión eléctrica, para el 3 de noviembre se convertirá en huracán de categoría 1. Tenemos que recordar que estamos dentro de los meses más lluviosos de la temporada. Le estamos dando seguimiento a la tormenta tropical lisa. Se viene moviendo sobre el Caribe y para el día 3 de noviembre va a ingresar al continente sobre Belice como huracán. La presencia de estas condiciones hará que para los días de fiestas patrias se presenten lluvias en diferentes partes del país. Una vez que se debilita vamos a tener entonces la incidencia de la baja de Panamá y la zona de convergencia intertropical que se van a estar activando. Así que para lo que son los días de fiestas patrias vamos a esperar entonces cierto incremento en la persistencia de las lluvias. Si a pesar de las lluvias usted decide visitar playas, ríos u otros lugares, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Bueno, las recomendaciones son las mismas que dispone el Sistema Nacional de Protección Civil. No acudir a los balnearios tanto de playas como de ríos en caso de que tengamos mal tiempo en las playas porque se aceleran un tanto los vientos, vamos a tener marejadas, si las tormentas son dentro de las zonas costeras. En el caso de los balnearios de ríos pues hay que tomar precaución porque generalmente las precipitaciones ocurren en las cordilleras, que es donde nacen los ríos. Recuerde que con estos pronósticos se maneja la teoría de la probabilidad. Nada es completamente seguro, pero nunca está de más tomar las medidas de precaución frente a las condiciones climáticas. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias.